¿Cómo estás? Por favor, no olvides darle me gusta a mis vídeos. Esto me motiva, dice. Me encantaría que te suscribieras a mi canal. Aquí vamos. Demet Ozdemir lleva mucho tiempo descansando. La historia de amor de la famosa actriz Demet Ozdemir con el cantante Ozan Kok dejó huella el año pasado. La historia de amor, que comenzó a principios de 2021, se habló tanto durante dos años que a los fans de la pareja también les gustó mucho la pareja. A finales de año llegaron malas noticias de parte de la pareja que vivió su amor en público. En los últimos días de 2022, la noticia de la separación de Ozan Kok y Demet Ozdemir, una de las parejas más populares del mundo de las revistas, llegó como un bombazo a la agenda. Ninguno de los dos nombres famosos hizo ninguna declaración sobre la separación. El dúo, que no se deja ver juntos, está constantemente en la agenda de revistas y redes sociales. La pareja, que en el pasado inmediatamente negó la noticia de su separación en las redes sociales, esta vez guardó silencio, reforzando las acusaciones de separación. Y finalmente la feliz pareja se divorció. Las publicaciones del actor en los últimos meses provocaron que sus seguidores dijeran, no se cansa de tomarse selfies. El rostro sonriente y la actitud alegre de Demet Ozdemir demuestran que no le importan las acusaciones de separación en la prensa sensacionalista. De hecho, parece aliviado estar divorciado. Demet Ozdemir literalmente da el mensaje, estoy feliz, con sus publicaciones. Estas retransmisiones alegran mucho a los fans del actor. Aunque a sus fans les gustó mucho la pareja, los fans que no querían que Demet Ozdemir se enojara, quedaron satisfechos con las agradables acciones de la actriz. Demet Ozdemir, que hace oídos sordos a las noticias sobre ella misma, es muy activa en las redes sociales. Demet Ozdemir, que publica constantemente en su cuenta de Instagram, llama la atención por su actitud agradable. Pero esto parece demasiado.